Hola, mi nombre es Winston Paulino, presidente de JCIMOCA 84, con el objetivo de compartir experiencias constructivas que puedan ayudarte a ver las oportunidades. A pesar de la covidianidad, un equipo de jóvenes de España y el PDP, tenemos un congreso, juventud resiliente, innovando y transformando. Compartiré contigo varios conocimientos de interés que empodera a nuestra juventud. Agenda la fecha, 1 de agosto de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Sintoniza PDP España por YouTube, tenemos una cita. ¡Gracias!